Un verdadero canto a la vida, al corazón Somos Amarayay Ritmo y sentimiento Expresado en cada canción, en cada melodía Concierto Con calidad y garantía De la Corporación Kapani Music Auras Pro Filmación espesa Es así, es así Corazón ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Por qué sientes a esa ingrata? Corazón ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Por qué sientes a esa ingrata? Si ayer se ha ido de tu lado Es porque no te han querido Ahora llora corazón Por amarla ciegamente Si ayer se ha ido de tu lado Es porque no te han querido Ahora llora corazón Por amarla ciegamente Fui ciego Fui ciego al quererte grata Fui tonto Al quererte grata Corazón 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 ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Por qué sientes a esa ingrata? Si ayer se ha ido de tu lado Si ayer se ha ido de tu lado Es porque no te han querido Cuando más yo la amaba Ella más me engañaba Si ayer se ha ido de tu lado Si ayer se ha ido de tu lado Si ayer se ha ido de tu lado Es porque no te han querido Ahora llora corazón Por amarla ciegamente Colombrina mía Colondrina mía ¿Quién tú qué buenas por el aire? Si ayer se ha ido de tu lado Que te han querido que regrese que la vamos. Colombrita mía, tú que vuelvas por el aire, si la ves ni la que vuelva, que regrese que la vamos. ¡Y ahí están los hermanos Silvestre! ¡Vamos, Arturo, Juan, Héctor, Saturnino y Manuel! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Ricardo y Antonio Quispe! ¡Somos, somos Amarayay! ¡Ritmo y sentimiento! ¡Arriba Palca! ¡Si o no, Ingeniero Edwin Rojas! ¡Allá vamos! ¡Amarayay! ¡Amarayay! ¡Gracias por el cariño! ¡Pollería y chifas Sierra Oriental! ¡Desde Huancabelica! ¡Para el mundo! ¡Así! ¡Otra vez! ¡Sonia Quispe! ¡Sus engreídos! ¡Tani y Jimena! ¡Purito Huancayo! ¡Gracias por la cervecita!